Un amigo, un buen consejo, en mi vida, sensación, terno. Un caballito guerrero, que no corra por dinero. Un caballo, un riachuelo, un perfume, una estrella. Mira, mira, te voy a ir mejor y ver las cosas buenas. Que la vida es una, 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 una. Que la vida es una, 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 una.